Héctor es mi primer nombre y mi apellido es Gutiérrez Soy de origen mexicano, de Jalisco, de Mastián Soy valiente y decidido y nunca me he cerrado Junto con mi hermano Rigo, que nunca se queda atrás Vamos a traer los kilos para ir a distribuir Saca el papelito hermano, no te vayas a dormir La gente a veces se asusta porque nos gusta vender Pero haciendo este negocio así se vive mejor Y no nos gustan pistolas, eso es para un criminal No le sacamos al parche, mejor mandamos pagar Las manos nunca señores, nos las vamos a manchar Y hablando de cosas buenas, dicen que es contra la ley Pero para mí es normal y que no lo ha de saber No más que no se me suba, yo sí la sé mantener La gente sí nos admira y nos respeta también Porque somos sus amigos, no nos gusta presumir Nos gusta escuchar corridos, así nos gusta vivir Cuando andamos de parranda, nos acompañan los sabios Mándándole un saludo a mi jefe Rigoberto También al que me protege, su nombre no se los digo Un saludo a Guanajuato, a Jalisco y Zacatecas Me retiro y me despido, la carga va para Cejas